¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos nuevamente en el castillo de Juguetivici. Señores, tenemos cacería nuevamente y yo estoy muy emocionado porque ya tenía rato que no salíamos a las andadas y qué mejor hacerlo con ustedes. Antes de continuar con el video, los invito a seguirme en mis redes sociales arroba charly.wills, donde quiera que me busquen. Recuerden que tenemos Facebook, Instagram y TikTok y para las personitas que se pregunten dónde están los puntos que visitamos en la cacería van a estar en la cajita de la descripción para que ustedes puedan visitar todas las tiendas a las que asistimos. Sin más que decirles, vámonos recio porque este castillo esconde grandes tesoros. El atractivo de todo esto es el castillo. Vean nada más qué joyita podemos ver por aquí y sobre todo que tengan exhibidos algunos autos y algunos muñecos. Ahorita para la temporada está bastante cool. Miren nada más, tenemos ahí lo que es Mario Kart. Estas pistas de Mario Kart, les tengo que ser honestos, muchos chavitos les están dando con todo porque están increíbles, sobre todo que son temáticas a los juegos que puedes jugar en Mario Kart. Entonces está bastante increíble y sobre todo llama mucho la atención de cualquier niño, incluso de cualquier coleccionista. Estos nuevos Mario Kart que traen aquí los paracaídas también están muy, muy chidos. Y sobre todo es que puedes comprar individuales y también por paquetes. Eso está muy, muy bien. Acá tenemos algo de Full Reals que también están bastante de moda y pues muchas nenas, muchas pequeñitas pues andan tras estos. Y miren nada más, cremita para los coleccionistas. La Tesla Cybertruck, algo acá de Mega Hot Wheels que es el Bone Shaker. Miren nada más esto de Halo, está increíble. El Covenant y pues ¿qué les digo? Figuras de Marvel Legends, Marfarlin, algo de Star Wars, el padre del coleccionismo, algo de Barbie. Mi hija estaría encantada aquí con lo de Barbie. Y pues bueno, esta es una pequeña probadita de lo que podemos encontrar aquí en esta juguetería. No nos salpiquemos más de todo esto, sino que vamos a empaparnos de todo lo que hay acá dentro. Vamos a echarle una vistita. Aquí tenemos coleccionables de lo que son Jurassic World. Estos dinosaurios se pusieron mucho de moda. Obviamente cuando salieron las películas. Ahorita creo que pararon un poquito su venta. Por eso podemos encontrar un poquito más de stock. Pero recordemos que todo coleccionable puede dar su sorpresa. Aparte conozco varios coleccionistas que andan tras la búsqueda de todos estos. Y son bastante buenos. Vean nada más. Lo que me gusta mucho es que el plástico con lo que están hecho está bastante bien. Me gusta que tengan esa flexibilidad y ese soporte para que no tengan ningún inconveniente al momento de jugarlos. Eso está bastante bien, miren. Y tienen varios modelos. Les voy a ser honesto, no soy muy fan de todo esto. Pero pues siempre es bueno darles una apreciada a todos aquellos coleccionistas. Acá tenemos algo de Buzz Lightyear. Vean nada más este Thor. Y aquí tenemos a Buzz Lightyear. Esta nueva película que va a lanzar Disney. Y pues la verdad les voy a ser honesto. Para todos aquellos niños que les encanta este astronauta espacial, pues creo que van a estar bastante satisfechos con lo que es esto. Sobre todo saber la historia, cómo es que Buzz Lightyear llega hasta la vida de Woody. Y pues sus amigos está bastante interesante. Pues miren, aquí tienen muñequitos. Este, por ejemplo, desconozco quien sea. Dice aquí que es Cyclops. Pero la verdad, les voy a ser honesto, no he visto la película. Incluso no sé si ya salió. Pero pues en cuanto salga, posiblemente podamos ir a verla. No lo sé. Pero miren, aquí ya tienen estos coleccionables. Y pues aquí tienen de este lado más dinosaurios de lo que es Jurassic World. Tienen un bastante surtido, un extenso surtido de todos estos coleccionables. Y creo que va a valer la pena para que se den una vueltita y puedan agarrarse el que les falta en su colección. Miren, no pensé que encontráramos tan rápido los Hot Wheels. Lo que nos interesa. Y pues por aquí puedo ver lo que es un Mercedes. Este 500C en variante color rojo. Que les voy a ser honesto, de mis favoritos es el negro. Pero pues tener las variantes siempre es bueno. Los voy a ir poniendo acá arriba para que los vayamos viendo uno por uno. Este también es bastante bueno. Este Dart en su versión Arcade está bastante bien. Miren, esto ya pinta para bueno. Generalmente en algunos juguetibiscis pues se dejan ver unas piecitas nuevas, otras viejas. Pero siempre es bueno estar buscándole este. En su momento fue Treasure Hunt. Pero pues ahorita es básico. Miren, aquí está el Toyota Trueno. En variante color blanco. Ahorita ya está en la variante color roja. Miren esta cura también. Vamos a ver qué más tenemos. El tema aquí es no moverlos tan fuerte. Porque luego se tienden a caer. Miren, aquí está también lo que es esta Bronco. Que en lo personal a mí me gusta más la de Mashbo. Pero pues esta básica también es buena. ¿Qué más tenemos por acá? Miren, aquí está otro Mercedes. Para que luego me digan es que no alcanzo. Láncense amigos, láncense a la cacería. Para que puedan encontrar cosas buenas. Creo que este mueblecito ya tiene algunas cosas pues viejitas. Miren, aquí está este gácer en color verde. El púrpura está muy bonito. Pero este verde también está bien. ¿Qué más tenemos por acá? Aquí de frente tenemos un Batmobile. Este también está cool. Tenemos piecitas de lo que es el año chino de la rata. Que este ya es bastante viejo. Y pues aquí ya están unos que otros repetidos, ¿verdad? Miren, aquí está el Nissan de Nismo. En variante color rojo. Y pues por acá, ¿qué tenemos? Pues ya. Ah, miren, aquí está lo que es el panquecito. Miren, el Speed Driver. Muy bueno. Aquí están en un costo de 39 pesitos. Y pues hay surtido en este mueblecito. Encontré otro mueblecito con más básicos. Y aquí tienen Premium, Team Transport, Colors Shifter, Series. Y también tienen algo de lo que es Mashro. Vamos a echarle un ojito. Porque ya por ahí pude ver las moving parts. Y espero que este mueblecito nos deje con un buen sabor de boca. Porque está lleno. Eso sí tengo que decirles siempre que va uno al jugueti. Sí, está bastante lleno. Pero de repente, pues hay autos ya muy viejos. Y eso a veces merva un poquito en la cacería. Vean nada más este BMW. Razer. Miren, aquí está la Toyota Tacoma. Esta es una pieza que está muy, muy padre. Un cambio de llantas de goma. Y qué les digo, queda una belleza de auto. Aquí está otro trueno. Miren, aquí está Denash. Por aquí anda Denash. Este también está muy, muy padre. Honda City. Híjole. Generalmente yo lo que he hecho, siempre que salgo a buscar a los jugueti bici, si de frente no encuentras algo que te pueda atrapar, ya no le busques más atrás. Porque puede que atrás haya pura fantasía. Y pues, sí, así es efectivamente. Miren, echenle un acaso por acá. Ahí hay un cácer. Miren nada más este Nissan. Acá tenemos lo que es el Subaru. Miren, esta que a muchos les gustó. Vean, esta F100 con los tampos de Mon. Está bonita. Es un auto bonito. La pintura es color mate. No es como que me huele la cabeza. Pero está siendo buscada como no tienen ni idea. Si ustedes saben el por qué está siendo buscada esta camionetita, déjenme en la cajita de los comentarios. Tengo entendido que las buscadas, las de antes, las que abren lo que es el cofre, sí son muy buscadas. Incluso hay unas con que traen tampos de Harley y todo eso. Pero esta no sé por qué la estén buscando bastante. Así que si me ayudan en la cajita de los comentarios, pues podemos completar la información y saber el por qué está siendo tan buscada esta camionetita. Pues bueno, de basiquitos creo que ya es todo. Ahora vamos a ver lo que son las series Premium. Que miren, aquí está lo que es este Landshark. Que seguramente este debe de ser de la colección donde vienen los dos Batimóviles. Y pues aquí nada más está el Landshark. Es una pieza que pues hoy en día ya casi nadie quiere. Miren nada más, aquí está la Ford Bronco R. Está aquí hay tres. Y también de este lado está lo que es algo de Tortugas Ninja. 55 Chevy Panel. Esta en color amarillo. Este ya habíamos tenido la oportunidad de poder verla. Acá tenemos también lo que es la 70 Van. También ya habíamos tenido la oportunidad de verla. Son autos que anteriormente ya habíamos visto. Y como les comenté hace un ratito cuando comenzamos el video, pueden comprar lo que son las piezas individuales de Mario Kart. Para sus pistas de Mario Kart. Y hay varias, miren hay varios personajes. Por ejemplo este Blue Yoshi. Aquí tenemos algo de los Minions. Estas que son character. Y acá atrás tenemos lo que son las de Batman escala 1.50. Y estas están en 225 pesos. 225 pesos esta escala 1.50. Y miren, estas tengo que decirlo. Ya tienen un ratísimo aquí. Porque tienen mucho tiempo que vinimos y estaban estas. Entonces, pues al parecer nadie quiere esas Combat Medic. Color Shifter. Que tenemos de Color Shifter por acá. Miren nada más este Passion. En color púrpura. Uf, lo atractivo de estos es que le echas agua y cambian de color. Vean nada más esta joyita. F-150. Con los tampos amarillos. Y el fondo en color rojo. Uy, esta se ve atractiva, eh. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Este también, que es uno de los buscados. El Shelby Cobra 427 SC. Miren. De esta, que ya no les dejé el dato exacto la vez pasada. Pues hay una que es como una tipo van. Que trae una flama como si fuera Treasure Hunt. Y pues unos amigos me estaban diciendo. Oye, mi Charlie. ¿Es Treasure Hunt o no es Treasure Hunt? Tengo entendido yo que no es Treasure Hunt. Y de hecho ya me dijeron. No, creo que no es Treasure Hunt, mi Charlie. Entonces, pues ahí por si se preguntaban. Déjenme en los comentarios. Yo sé que no es Treasure Hunt. Miren este Mini Cooper en color verde. Uf, está bonito. Este está en $119 pesos. No tenemos detalle en la parte de atrás. Menos en la parte de enfrente. Pero pues valen bastante la pena. Miren este que encontré acá. También se ve bastante bien. Miren. Esta es una fantasía. ¿Saben qué? De lejos parecía un Supra. Pero no, no es un Supra. Bueno, vamos a ver qué más tenemos. Tenemos acá lo que es la serie de aniversario de Hot Wheels. Vean nada más. Uf, esta serie que pues ya estamos en la 54, si no me equivoco. De aniversario. Pues ya la hemos visto constantemente también. De esta, la más buscadita va a ser esta. Siempre va a ser esta. La pieza más bonita que ustedes vean. Va a ser la pieza más buscada. Y por ejemplo, esta F. Que está bonita. Esta F1. Está muy, muy padre. Y los clubes rosa con azul. Y el tampo de 54 aniversario. Creo que están muy bonitas. Algo de la Germany. Por acá. Pues es obvio que vamos a tener puros BMW. Miren. Pues ni hablar. Los moving parts bajaron de 85. Ahora los tienen 63 pesos. Tienen el 25% de descuento. Y miren, a ver si ya tienen los nuevos. Esta variante de la Cabriolet. La primera salió en color azul. Ahora nos la presentan en color blanco. Y aquí en este, pues en este mix debe de venir un Corvette en color rojo. Vamos a ver si lo tienen por acá. Pues ahí no está. Aquí tampoco. Creo que aquí tampoco. Miren, vamos a ver qué es esta. Este es el Subaru Priat. Que también ya lo hemos visto constantemente. Miren, también aquí está este Monte Carlo. En un color oro. Que también se ve bastante bien. Este Monte Carlo. Uy, creo que no vamos a encontrar el Corvette. No. No está el Corvette, amigos. Puedes ni hablar. De aquí viene un Corvette en color rojo. Que abre lo que es el cofre. Está muy padre. Está muy bonito. Pues mínimo hay dos piecitas nuevas. Seguiremos buscando algo de Majok. Eso sí, los Majok ya están un poquito viejitos. Esta serie también donde viene lo que es un Porsche, un Koinisen, un McLaren. Vean este Mustang. Este Shelby GT500 en color verde. Con tampos número 20. Acá tenemos lo que es el Porsche. Vean nada más. Este está muy padre. Este 911. Vean, lo que me gustó de esta serie es que sí trae detalles. Tanto en la parte de atrás como en la parte de enfrente. Este Porsche. Lamentablemente hay algunas que no les ponen detalle alguno. Pero estas sí le prestaron atención y le pusieron los detalles. Son de esas series que sí va a valer la pena comprar. Tanto la tarjeta vale la pena como el auto vale la pena por el tipo de detalles. Hay algunas series que no le ponen detalle alguno. Y eso merma mucho, muchísimo la serie. Miren, por ejemplo, este Akura. También tiene detalles en la parte de enfrente. Y también tenemos detalles en la parte de atrás. Lo vuelvo a comentar. Vale bastante la pena esta serie. Por el tipo de detalle que tiene. Vamos a echarle un ojito al Coinice. En variante color azul. Con esas franjas en color naranja. Qué bonito el tampo número 20. Tenemos detalle en la parte de enfrente. También detalle en la parte de atrás. Uf. Vean nada más qué joyita de serie. Al parecer está completa. ¿Cuántos autos son? Son cinco autos. Vean nada más este McLaren. Detalles en la parte de enfrente. Y también tenemos detalles en la parte de atrás. Vean. Un buen candidato. Una buena serie. Digna de posiblemente estar en la colección. Y lo vuelvo a mencionar. Es por los detalles. Es que vale la pena. Porque hay series como estas. Que son caras. Son básicos. Y pues no tiene detalle alguno. Y esta sí tiene detalle. Entonces, chavos, chavales. Si ustedes se encuentran en esta serie. Les gustaron los castings. Pues cómprensela. Porque sí vale bastante la pena. Por el tipo de detalles que tiene. Otra de las series que también está bastante padre. Es esta de camionetas. Por ejemplo, esta Oldsmobile 442. Es una serie que pues vienen puras camionetas. Y el atractivo de esto son las llantas. Y el terminado de lodo que tienen. Vean la tarjetita. Están en 119 pesos. Pero pues también, vuelvo a repetir. Que son de esas series. Que pues te dejan una buena tarjeta. Te dejan un buen casting. Y sobre todo, te dejan una buena tampografía. Valen la pena. Esta es la 3D5. Vamos a ver la siguiente. Lo que pasa es que me las acomodé acá abajo. Para que la puedan ver. Vean nada más esta Mercedes. También viene bastante bien. Miren nada más. El logo de Mercedes lo trae detallado. Y la tampografía viene bien colocada. El detalle en color café que tiene. Vale bastante la pena. Y está muy bonita. Esa es la 1D5. Perdónenme si no se las digo como es. Las acomodé totalmente mal. Vean esta Toyota Line Cruze. Esa que también se dejó ver en Red Edition. Está increíble. Y pues miren. Detallado en la parte de atrás. En la parte de enfrente. Miren. Tiene buenos detalles. El color verde que le pusieron. Verde militar. Está bastante bien. Esta Jeepster también está muy muy padre. Lo que me gustó es que la detallaron de enfrente. Lamentablemente no le pusieron algún detalle. En la parte de atrás de la motocicleta. Hubiera estado muy padre. Que le hubieran puesto detalle. En la parte de atrás. Pero miren. No pasa nada. Al final del día. Pues se aprecia bastante la camioneta. Y vale bastante la pena. Y pues vámonos con la última pieza. Que sería también. Esta Land Rover Defender. Dupe Cas. Esta también tiene detalle. En la parte de lo que son ahí. Pues los reflectores. No trae detalle. También lo que son los faros. Pero trae los reflectores. Un color negro bastante bonito. En color mate. Los guardafanjos en color café. Y los detalles en café. Están bastante bien. Las llantitas van acorde al casting. En la parte de atrás viene bien detallada. Que les digo. Es una camioneta que va a valer bastante la pena. La serie de estas camionetas. Está muy bien. Está muy muy chida. Acá tenemos Flying Custom. Estos ya son viejitos. Y también tenemos estas camionetas. Que pues ya lleva rato aquí también. Esta serie que salió. Y pues no se desplazó. Como debería desplazarse. Algo que me llamó la atención también. Es que también tienen Team Transport. Miren esta. De lo que es Volkswagen. Uf. El Aerolife. Y el Volkswagen IDR. Está muy chido. También aquí tienen lo que es el Toyota. Miren. Esta del Toyota fue. De las menos buscadas. Quien sabe por qué. La verdad les voy a ser honesto. No a muchos coleccionistas. Les gustó el casting. Y pues la dejaron bastante. Lo que sí tengo que decirles. Es que está un poquito elevada. 4.35 es el costo de las transport. Pero pues también es una opción más. Para que puedan comprar los coleccionables. De Megaconstruct. Ahorita están sacando unos. Que están increíbles. Por ejemplo. Vean este Roger Doger. Vean qué tamañote. ¿Este en cuánto está hermano? El Roger Doger. Es que no alcanzo a ver. Está en 1919. 1919. Uf. El Bone Shaker. También lo tienen por acá. Muchas gracias. Acá tienen la Tesla Cybertruck. Uy. Y miren nada más el Tombler. Ese Tombler ya lo habíamos visto anteriormente. Y que me paso para acá. Para que lo puedan ver. Y tiene una escala increíble. Son 2049 piezas armar. Qué joyita. Vean nada más. Acá también tienen esta nave. Que está increíble. Les tengo que decir honestos. De Lego. No soy muy fanático. Pero lo que sí quiero comprarme. Es el TV Series. Que ya salió hace un rato. Si no me equivoco. Salió el año pasado. Porque de Mega Construct. Sí he comprado algunas cositas. Y están bastante cool. Pero de Lego. Tengo muchas ganas de comprar ese TV Series. Entonces próximamente. Me iré de cacería a la Lego Store. Para poder comprarlo. O incluso si lo encuentro aquí. Pues por qué no agarrarlo. ¿Verdad? Aparte. Miren nada más. Ese de Cat. Está increíble. Vean nada más. Esa de la fórmula. Ese McLaren. Esa T1. Que también está increíble. Algo de Harry Potter. Uf. ¿Qué les digo? Lego de verdad saca unas cosas bien brutales. Aquí tienen una área de puras Monster Jam. Las Monster Jam. Les voy a ser honesto. No me llaman mucho la atención. ¿Y por qué les digo que no me llaman mucho la atención? Sus diseños para mí. Eso lo quiero aclararlo. Para mí no están muy padres. Desde la tampografía. El tipo de diseños. No me gustan mucho. Aparte siento que sí. Se las hacen muy fantasiosas. Eso creo yo. Ustedes déjenlo en los comentarios. Que les voy a ser honesto. Hay algunas que sí se rifan. Por ejemplo esta. Pues los tampos y todo están chidos. Pero hay otras por ejemplo. Que para nada están chidas. Por ejemplo vean esta. Esta es como un tipo lobo. Y pues no. No me agrada. Obviamente tengo que mencionarlo. Estas están dirigidas para los niños. Todos los juguetes están dirigidos para los niños. Pero no sé. No me agrada mucho el diseño. Acá tenemos algo de lo que son las pistas de Hot Wheels. El City Driver. Algo de lo que es lo nuevo que está saliendo para este 2022. Miren estas de Monster Truck. Estas. El set de Legacy Foot. Está increíble. Ya no lo tienen. Salió el año pasado. Pero está bastante chido. Acá tienen algo de Bakugan. Algo de Monster Truck. Estas que son las Glow. Este que. El año pasado. O hace dos años. No me acuerdo cuánto tiempo tiene de eso. Que dio. Pues de qué hablar. Que era el 5 Alar. En Treasure Hunt. Bueno. Este obviamente es Glow. Pero pues el otro era. Supuestamente decían que era Treasure Hunt. Y no era Treasure Hunt. Miren aquí está. Algo de Oscar Mayer. Lo que sí tengo que mencionar. Es que a veces. En Juguet y Bici. Pues sí están un poquito atrasados. Con algunos coleccionables. Y pues creo que eso puede llegar a mermar. Pues que se les desplace un poquito más la mercancía. Miren nada más estos de Burago. Este Ferrari California. Está muy muy chido. 149 pesitos. Uy. Es que de Ferrari hay bastantes buenos. Pero yo no soy muy fan de Ferrari. Es lo que muchos me han dicho. ¿Qué onda Charlie y los Ferraris? Pues aquí están. Ve nada más este testa rosa. Está bonito. Tengo un Ferrari. Y eso porque me lo regaló el buen Hugo. Pero hasta ahí. También tienen lo que es. El 50 pack de tarjeta corta. Aquí sí tengo que decirles. Que sí lo tendrán un poquito elevado. Pero miren. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de poder verlo. Trae lo que es la F-150. Trae acá lo que es este Aston Martin. Vean este Skyline. La Mazda Repuf. Trae lo que es el Barbie. La F-150. Y bla bla bla. Trae varios casting muy buenos. Aparte son de tarjeta corta. Y vale bastante la pena. Si ustedes tienen el poder adquisitivo. Y se evitan el estar buscando las piezas. Y las tienen en tarjeta corta. Pues es una buena opción para que se lo compren. Acá también tienen lo que son 10 pack. Miren este de Matchbox. Y este de Hot Wheels. Que les voy a ser honesto. Los de Matchbox. Pues ahorita están saliendo muy repetidos. Y de Hot Wheels no he visto muchos nuevos. Pero bueno. Hay que esperar a ver con qué nuevos nos avientan. Vean este Beetle. Que es exclusivo de este pack. Que no lo pudimos ver más que en un 2 pack. Y en un 3 pack. Y en el set. Pero bueno. Vale bastante la pena. Este GTR en color amarillo. Con la franja en color negro. Uy. Este One Shaker. Que supuestamente era un exclusivo. Y pues miren. Lo sacaron aquí nuevamente. Les digo que de repente ahí. Mattel hace sus. Sus fianzas. Y pues nos deja ver unos autillos. Unos por otros. Vamos a seguirle caminando. A ver qué más tenemos. Algo de Spider-Man. Amys and Friends. Uy. De Spider-Man estoy cero. Pero pues me late el personaje. Acá tenemos algo de Dragon Ball. Todo lo que es Bandai. Miren. Aquí tenemos también figuritas. De lo que son. Pues el universo de Marvel. Aquí es surtidito viejo. Tengo que mencionarlo. Pero pues. Por si te faltó una en la colección. Aquí te das con todo. Vamos a seguirla avanzando. A ver qué más tenemos por acá. Miren el castillo Grayskull. Uf. Qué joyita. Este ya estará. Pues en liquidación. Si no me equivoco. Porque pues ya el año pasado. Fue una locura. Y ahorita ya se dejaron ver donde sea. De hecho todas las figuras. De Master of the Universe. Empezaron a tener ahí. Unos ligeros descuentos. Vean nada más. Este Stinkor. Este tiene un precio. De 719 pesos. Y pues le cabe. Lo que es la figura de Moto. Vean nada más. Qué joyita. Esta también. La Windrider. También le cabe. El He-Man. Y tenemos acá. Algo de Transformer. De Takara Tommy. Miren. Uf. Joyitas. Aquí está algo de Top Boom. Miren. Este también tiene descuento. Este. De 769. Te queda en 461. Tenemos algo de Cars. De Cars. Ya le dejamos de buscar. Porque ya no han sacado modelos nuevos. Y aparte los que han sacado. Pues ya son como unos personajes que ni conocemos. Miren. Por ejemplo. Aquí tenemos una Color Shifter. Esta. Uf. Está bastante bonita. Cambia de color. Ahí está. Sacaron varias líneas de Cars. Que son bastante interesantes. Por ejemplo. Estas son de fricción. El tema aquí. Que son puro plástico. Pero son de fricción. Con toda la euforia que hubo de la película de Batman. Que ahorita ya está disponible en HBO. Y incluso trajeron el Batimovil. Que se ocupó en la película. No tuve la oportunidad de ir a verlo. Pero bueno. No pasa nada. Aquí tienen este set de figuras. Que viene lo que es el pingüino. Viene también aquí lo que es Batman. Y también viene lo que es Kill. Vean. Está bueno. También aquí tenemos otra vez el set. Miren nada más. Miren el rostro. No te pases. ¿Qué onda? No uses drogas. Miren. Aquí está el Batman. Tienen buenas cosas. Miren. Estos set que de repente sacan. Pues muy repetidos. Aquí está también el Batman. Este es radiocontrol. Y este también es radiocontrol con la figura. Este es todo de plástico. Es todo de plástico. Incluso los materiales pues no son tan buenos. Pero bueno. Aquí tienen la Bat Cyclet. Que también es radiocontrol. Junto con el Batman. Y miren. Estos ya están de liquidación. De 1735 a 1388. Con un 20% de descuento. Les digo que. Los coleccionables de repente. Son bien raros. En un momento los encuentras muy caros. Y después empiezan a bajar de precio. Y ahí es cuando puedes aprovechar. Para comprarte algunos coleccionables. Que te hagan falta. O que te gustaron. Esto es lo que les comentaba. Con estas figuritas de Master of the Universe. Revelations. Y también lo que son las. Pues como las tipo vintage. Por así decirlo. Miren. Ahorita ya bajaron bastante de precio. De 529. Tienen un 25 de descuento. Le quedan en 396 pesos. Miren nada más. Este Scar Glow. No te pases. Vean que joyita. Uf. Este de 555. Bajó a 416 pesos. Y por ejemplo. Estas que son de tarjeta. O de blister. Como quieran llamarlas. De 349. Bajaron a 261 pesos. Incluso hubo algunas. Que de plano al principio. Estaban súper escasas. Y después empezaron a salir. Ahora sí como las ratas. Por donde sea. Miren aquí tenemos. Skeletor. He-Man. Stinkor. Esta que también está muy muy chida. Esta es de mis favoritas. El Stinkor está muy padre. Vean la armadura. La parte de los puños. Lo que sí. Tengo que mencionarles. Que para todas las figuras. Ocupan el mismo molde de pierna. Se dan cuenta. Todos tienen la misma pierna. Lo único que cambian. Pues son las botas. Por ejemplo aquí. En esta. Pues es la misma bota. Que ocupan para el Skeletor. Y aquí. Pues cambia la bota. Pero sí. En la mayoría de figuras. Ocupan. Pues las mismas piernas. Para todos. De este lado. Tienen un stand. Donde tienen. Pues varias figuras. Coleccionables. Como lo que es. McFarlane. Algo de. Marvel. Las Marvel Legends. Etcétera. Etcétera. Y pues ahorita. Me van a mostrar. Lo que es el casco. Que tiene el 50% de descuento. ¿Cuál es su precio original? Es 3539. Queda como en. 1750. A ver. Vamos a verlo. Uy. Y esta al principio. Se vendió muy bien. O por qué. ¿Por qué está ahí en descuento? Ah. Por ser única pieza. Ser única pieza. Ve nada más. ¿Qué prende los ojos y todo? War Machine. Uy no. Pues yo no le doy a los. A los Legends. Pero pues miren. Es una buena pieza. Con descuento del 50%. Uy no. Entonces no se puede sacar. Pura preguntilla. Pues para verlo ¿no? Para. Para poner bueno el video. Vamos a verlo. Si alguien viene y se lo compra. Dejenlo en los comentarios. Vamos a verlo. Para que ustedes lo puedan. Verlo. Puedan. Pues ahora sí que visualizar cómo es el casco. Yo nunca he visto un casco como estos. Como tal. Pero pues igual. Aquí nos van a dar la oportunidad. Y pues vamos a poder ver qué tranza. Cómo viene este casquito. Ahí está. Vamos a verlo. Y tiene. No. No trae pila ¿verdad? No. Pues supuestamente esto se tiene que levantar ¿no? Ajá. ¿Puedo? Sí. Uy. Es plástico. Bien. Vamos a ver el interior cómo está. Pues bien adaptado para que se lo puedan poner ¿eh? No trae colchonetas más que la parte de arriba. Tiene la parte de la cabeza. Y es todo de plástico. Vean. Lástima que no tiene pila. Si no ya lo hubiéramos puesto. Para ver cómo funciona. Órale. Está muy cool este casquito ¿eh? No aguanté las ganas de poder decir que si me los podía poner. Oigan. Está bien cool ¿eh? No sé si me escuche. Pero está muy chido. Ya me imagino que prenda y que se abra. No se pases. Órale. ¿Y con el 50 de descuento? Ajá. El 1769.50. Está muy chido. Si alguien viene y se lo compra díganme. Y pues invítenme al review porque pues ahorita está chido. No trae batería. Pero pues si lo podemos prender y verlo así completo estaría increíble. Después de ver el casquito vamos a ver lo que son. Esta es de Star Wars. Este es el mandaloriano ¿no? Con Baby Yoda. ¿Y también tienen descuento? No, eso no. Ah, es como vi la etiqueta roja. Pero está en 1149 pesos esta figurita. Bueno, ese ya es el precio con el descuento. Con el descuento. Oh, no te pases. ¿Por qué tan cara? Oigan, bueno, este precio tiene aquí en tienda. No me quiero imaginar en la reventa cuánto ha de costar. Debe de valer bastante la pena. Vean nada más el Baby Yoda. La navecita que trae por ahí. El mandaloriano viene bien detallado. Son figuras que pues vienen muy, pero muy articuladas. Estas Black Series están increíbles. Vean. Órale. 1149 pesos. No, yo la verdad es que paso. Y aquí también les enseñaste otra. Esta está en 949 pesos. Qué bonito está. Vean nada más lo que son las pistolitas. El detalle. Lo difícil de estas figuras a veces es poderlas encontrar completas. Pues con los accesorios. La ventaja de aquí es comprar la nueva. Pues tienes totalmente todo. Pero de repente los coleccionistas ahí de figuras. Empiezan a sacarlas. Las pierdes. Pues ahí está el lío. Porque tienes que volver a comprar los accesorios. Y a veces hay accesorios que son caros. Y les tengo que ser honestos. Y darles un agradecimiento a la gente de Juguetibici. Siempre bien atentos. De repente cuando pedimos permiso nos dicen. Mira, aquí tenemos series completas. Y aquí está la serie completa de las Tortugas Ninja. Ahí para quien le falte. Y también está esta Carculture. De lo que es American Essence. Lastimosamente está igual sin el Chase. Pero está la serie completa. Está el Tesla. Está lo que es la Ford Bronco. El Cheve LSS. El Corvette C8R. Y el Dodge Charger Hellcat. Esta serie vale bastante la pena. Les voy a ser honestos. Viene muy pero muy bonita. Y pues ya es la segunda vez que la encontramos. Eso es bastante bueno. Miren. Si hacemos cuentas. ¿Cuánto cuesta cada una de estas? 149 pesos. ¿No? A ver. Vamos a hacer cuentas. Si la pieza cuesta 149 pesos. A ver. Vamos a ver. 149 pesos. Y nos llevamos 5 piezas. La serie te viene saliendo en 745 pesitos. Aquí en lo que es juguete y bici. Pues 145 pesos la pieza. Creo que vale bastante la pena. Y si no quieres llevarte la serie completa. Pues te llevas una pieza. Y pues ahí vas completando tu serie. Si estuve en lo correcto. ¿No? Si. 149 pesitos cada pieza. ¿No? ¡Gracias! Así es como hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado Agradecemos bastante a la gente de Juguete y Bici Que siempre nos dan acceso a poder grabar Para traerles mejor contenido de calidad a ustedes Si el video les ha gustado Nos apoyan bastante con ese poderoso me gusta Suscríbanse, actívense esa campanita Las notificaciones y síganme en todas mis redes sociales ArrobaCharlie.Wheels Donde quiera que me busquen Recuerden que tenemos Facebook, Instagram y TikTok Y sin más que decirles Nos vemos en un próximo video Adiós Adiós